El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y muchas de nosotras saldremos a las calles para unirnos a las movilizaciones de mujeres alrededor del mundo para pedir solo una cosa, que la violencia contra las mujeres pare. La violencia contra niñas y mujeres es una grave violación a los derechos humanos. El impacto de esta violencia tiene diversas consecuencias psicológicas, físicas, agresiones sexuales hasta la violencia en su más alto nivel, que llega hasta la pérdida de la vida en los terribles asesinatos de mujeres. Este nivel de violencia está afectando también el entorno familiar, la comunidad y todo el país. Tras décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil, principalmente por los movimientos feministas, se ha logrado incluir en la agenda nacional e internacional la erradicación de la violencia de género. En México asesinan a 10 mujeres al día. Y estas mujeres no son un dato, no son una estadística, son mujeres que tenían una vida, una historia. Los recientes acontecimientos de los feminicidios de Ingrid Escamilla, Fátima y Abril Pérez, en estos últimos meses y muchos casos más de mujeres que no se han viralizado, nos recuerda que esta violencia es estructural, es sistémica y se ha vuelto cotidiana en México. Los desafíos continúan en torno a la aplicación de las leyes, porque aún no se ha hecho suficiente para prevenir la violencia y porque cuando esta ocurre, la mayoría de las veces queda impune. Por eso las mujeres estamos indignadas, furiosas, hartas de esta situación. Pero este enojo colectivo va más allá de los actos simbólicos, porque nuestra exigencia tiene que ver con el cumplimiento a la ley, que el Estado garantice la protección a todas las mujeres, adolescentes y niñas. No solo como un discurso, sino como una realidad. Ante la violencia cada vez más inhumana en hechos recientes, se ha convocado un paro de labores el próximo 9 de marzo, para que el gobierno y sociedad en conjunto comprendan el impacto que tenemos como sector social. Un día sin mujeres, un día sin nosotras. La mayoría de las instituciones se ha sumado a apoyar este paro nacional, y muchas mujeres participarán, y otras por decisión propia, mantendrán actividades relacionadas para discutir el tema de violencia de género. Lejos de dividir a las personas, este día, independientemente que hagas o no, es un momento de reflexión social. Y esto trasciende de ideologías, manipulaciones políticas y prejuicios personales. El clamor de justicia para las mujeres es ya una voz de estruendo que no se acallará. No callaremos más abusos, no tendrán más nuestro silencio. Soy Scarles Mellado, y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartirla, y estamos aquí en Look.